Y el hombre que asesinó a Jessica dice que luchará por sus hijos, quienes presenciaron cómo mató a su madre. Esta exista, tiene 33 años y tiene antecedentes violentos por la relación que tenía con Jessica. El detenido reconoce que la asesinó e intenta justificarlo horas antes de enfrentar a la justicia y una posible sentencia de 30 años sin derecho indulto. Tal vez no le da amor a mi esposa por trabajar, pero sí, yo le echo esto porque nunca he pensado que ella me iba a hacer esto con esa tal persona que ha destruido mi hogar. El hombre acuchilló a su expareja 26 veces frente a sus hijos de 6 y 8 años y al primo de 17, que salvó a los pequeñitos escondiéndolos en una habitación. El hombre amenazó a los tres con matarlos con el mismo cuchillo que acababa de usar para matar a Jessica. La fiscalía imputó al hombre por feminicidio, piden la detención en la cárcel de Chonchocoro. El hombre se acogió al derecho al silencio. El Ministerio Público informó que además de los dos hijos de 6 y 8 años, otros dos primos, también menores de edad, presenciaron el crimen.